¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que suben bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar recorriendo esta playa que es conocida como Mar Azul. Es una de las playas del este de La Habana, muy conocida por los habaneros. Y aquí vienen muchísimos, pero muchísimos cubanos y también turistas que se hospedan en La Habana. Y aquí también porque esto de atrás es un hotel, aunque no lo parezca, es un hotel. Así que vamos a estar conociendo esta playa. Como pueden ver aquí hay varios puestos por todo esto. Miren, este aquí es un puesto como de flotadores. No me pregunto cuánto puede costar un flotador de estos. ¡Gracias! 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 A ver, les explico. La razón por la que la playa se encuentra tan vacía es porque hoy es miércoles. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no decidí venir el fin de semana? El problema es que esto se llena, pero se llena completamente de personas. Y puede ser un poquito bastante inseguro. Entonces, preferimos venir un día que es más tranquilo. Venimos el miércoles, podemos darnos un chapuzón. Y otro tema bastante importante es el cuidado de las cosas. O sea, las cosas que llevas a la playa si eres una persona que va solo o si te vas a bañar con todas las personas. Tienes que tener mucho cuidado dejando las cosas a la orilla. Porque sí se han visto casos de robos. Pero por eso yo siempre recomiendo ir en días que no son como de descanso de todas las personas. Para que la playa no esté tan sobrepoblada. ¡Gracias! Una recomendación que les doy es que si van a venir a estas playas, si pueden traer su comida hecha desde casa, excelente. Así se ahorraría muchísimo dinero porque las cosas que venden aquí son muchísimo, pero muchísimo más caras de como lo venden en La Habana o como lo puedas hacer en tu casa. Entonces, si pueden traer las cosas de la casa, muchísimo mejor. Y ahora mismo la playa se ve como un poquito sucia. Parece que porque he oído demasiado se ve como esta parte así toda verde. Y a veces se ve como un poquito más azul, pero esta parte de aquí ahora se ve verde. Vean, esto lo arman las mismas personas que vienen, ya que algunas personas no tienen dinero para pagarse las tumbonas. Que les voy a estar contando más adelante su precio. Entonces arman estas casitas a la orilla de la arena. Y ahí está increíble para pasar el día. Vean, estas cajas como con pollo y friturita las venden en $450 pesos. Aquí mismo en las cafeterías estas que hay como en las afueras de la playa. Y bueno, ahora vamos a entrar a la playa. Vamos a comernos estos para almorzar. Y vamos a darnos un baño. Si eres turista te recuerdo que debes tener mucho cuidado con la comida que compras en la calle. Ya que los cubanos solemos reutilizar muchísimo el aceite. Y esto puede traerte problemas. Así que ten mucho cuidado con esto. Un tema que hay que hablar sí o sí es el tema de la prostitución. Y es que esto al ser una playa que está muy cerca de La Habana. Pues hay un nivel de prostitución demasiado alto. Entonces las mujeres o los hombres vienen en busca de turistas. Y bueno, así se ganan su dinero. Y bueno, lo digo porque lo he vivido en carne propia. De que una vez vine a esta playa. Porque no es la primera vez que vengo. Y están estas personas encima de los turistas y tal. Y a los turistas les gusta. O sea, hay quien les gusta. Pero bueno. El precio de los masajes es de $3.500 pesos. 15 minutos y una hora cuesta $13.500 pesos. Lo que es absolutamente caro para cualquier cubano. Aquí estaba yo almorzando para luego darme un chapuzón. Y bueno, chicos. Hay varias formas de llegar a esta playa. Bueno, tres formas. El transporte público que siempre está muy malo. El bus tiene el número de A40 o algo así. También está la opción de los taxis colectivos. Que son $500 pesos. Ellos van directo para el pueblo Guanabo. Pero tú puedes decir que te dejen aquí. Y también está la opción por la que nosotros venimos. Que es el bus que sale desde el parque central. Por un precio de $1.200 pesos por persona. Ida y vuelta. Comienzan a las 9 de la mañana. Y terminan a las 6 de la tarde. Así que tú tienes todo ese horario para estar en la playa. Pero te puedes ir cuando quieras. O sea, no necesariamente tienes que ir a las 6. Puedes irte como... Es cada una hora. Así que puedes irte a la hora que quieras. Porque con el ticket que te dan. Te sirve para venir y para regresar. Ah, y también está la opción del tren. Que no sé si todavía funciona. Porque creo que solo lo pusieron para las vacaciones. Pero tengo un video en mi canal. Por si quieres verlo. Sobre este tren. Que el tren son $30 pesos cubanos. Así que también es una opción si todavía está disponible. Vean estas cositas de aquí. Tienen un precio de $100 pesos cada uno. Junto con la sombría. Serían $300 pesos. Pero también están estas casitas de aquí. Que estas casas son como... A $600 pesos. Porque el costo de este con lona cuesta $450 pesos. Vean que hay muchísimos para allá. Y lamentablemente en esta playa hay muchísima, pero muchísima basura. Y tampoco hay lugares donde se pueda echar. O sea, según yo, si las personas no ven botes de basura, lo botan a ahí mismo. Sé que hay muchas personas que aunque esté el bote, lo botan a ahí mismo. Pero con botes de basura estaría muchísimo mejor. ¡Suscríbete! 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 Vean que esta parte de la playa se ve como más limpia, aquí hay menos personas, vean que bonito. Bueno, como les iba contando, el bus este que cogimos en el parque central, el último, es a las 5 de la tarde, sí, a las 5 de la tarde, entonces ya vamos a ir saliendo para grabar un poquito el exterior y entonces ya hay para las paradas del bus, que tiene unas cuantas paradas en esta zona, y bueno, está bien bonito. Esa casa que ven ahí, aquellas de allá, y la y estas de acá, bueno, aquí hay muchísimas, pero muchísimas casas de este tipo, y es que estas son casas de renta, es como un grupo hotelero, pero de casas de renta, y entonces en esta parte de aquí es en donde se hace la reserva. La verdad no sé cómo funciona, pero sí sé que son casas en renta, entonces si ustedes se quieren rentar en una de estas casas, pues pueden buscar la opción de cómo rentarlas, y entonces ahí ustedes pueden venir a quedarse aquí unos días. Obviamente las casas no son todo incluido, como los hoteles en Varadero y ese hotel que está allá, también es todo incluido este, pero estas casas no son todo incluido, o sea, traen todo el equipamiento del interior, pero tienes que traer la comida. Pero vean que está como bien bonita, está espaciosa la casa, tiene un garaje, y también tienen una piscina, entonces ahí ya tú tienes, aparte de la playa, la opción de la piscina, y te puedes rentar en una de estas casas con piscina. La primera vez que yo vine a esta playa, que fue hace bastante tiempo ya, yo vi todo esto, y me parecía tan capitalista, porque todo se veía acabadito de hacer, las casas estaban pintadas, estaban todo completamente nuevo, y entonces ver esto ahora ya como está, ha sido un cambio tremendo, y mira que yo, la primera vez que vine, no fue tan para atrás, fue después del COVID, pero vean cómo ha cambiado todo, las cosas se ven ahora más destruidas, las casas se ven más destruidas, sin pintar, las calles, no, o sea, terribles, pero es así. Y en esta playa hay varios hoteles, está el hotel como que el más céntrico, que es el hotel Este Mar Azul, que es este edificio que está como por allá atrás, que se lo enseñé al principio del vídeo, y es hotel, tú lo ves, y parece un albergue, literalmente parece un albergue, también hay varios hoteles para allá, que son hoteles como 3 estrellas, 4 estrellas, pero sí hay unos cuantos hoteles en esta playa. Aquí nos estamos cambiando porque en todo este lugar no encontramos un baño, ya me estoy haciendo pipí, no tengo dónde orinar, y no voy a orinar en las plantas, como no me voy a hacer, no, 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 yo no puedo, no me concentro, o sea, yo tengo que estar en un baño, que se llame baño, y que tenga tal, pero ahí Darío también se está cambiando, también. Vean las casas de renta, ven que algunas son como que más grandes que otras y tal, pero vean el desgaste que tienen ya. Es que aquí no le da mucho mantenimiento a las cosas, entonces por eso se ponen así. Algo que no me gusta de estas casas es que tienen el muro este de aquí muy bajito, y no sé, yo soy de las personas que prefieren más la privacidad, y siento que con el muro así bajito, pues no tienes privacidad ninguna, ya que todas las personas que pasan pueden mirar para adentro, grabar, lo que sea, como mismo yo estoy haciendo lo que yo estoy grabando y no hay nadie, pero, ¿saben? No tiene mucha privacidad, entonces si tuviera el muro un poquito más alto, estuviera perfecta. Y bueno gente, esta es la playa, quería enseñársela, porque es una playa muy conocida entre los habaneros, y es una muy buena opción para pasar el rato, ya que bueno, está cerca de la capital, bueno, es que está en la capital porque esto pertenece a La Habana, pero ya saben a lo que me refiero, que está cerca, tienes varias opciones de transporte, el transporte público, los taxis colectivos, este bus que también es una buena opción. Ah, que el bus solamente lo puedes pagar con tarjeta. Entonces, aquí está, Mar Azul, si quieren tener un día fresquito, son de aquí, de La Habana, pueden venir aquí. Y bueno, si no son de La Habana y vienen aquí a La Habana, tienen que venir también a Mar Azul, para que conozcan. Y esta es una de las paradas del bus, solo queda esperar que se demora de 30 a 40 minutos. Y bueno gente, díganme qué tal les pareció la playa, si vendrían, si no vendrían, deja tu like. Y bueno, si quieres conocer un poquito más de Cuba, lo bueno y lo no tan bueno, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos, bye bye.